¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva. En esta oportunidad vamos a estar poniéndonos los gorritos de papel aluminio, ¿verdad? Para leer esta actualización sobre los archivos de Twitter. Van a ver por qué lo digo. Resulta que, si son como yo, habrán estado esperando en los últimos días que se publicara el segundo episodio de esta Twitter novela de los archivos de Twitter. Si no están al tanto de esto, pueden ver el video que hice reaccionando al primer lanzamiento de estos archivos el viernes. Pero básicamente, estamos esperando, ya que supuestamente iba a aparecer el sábado. Ahora, varios días más tarde, Matt Taibi, quien es uno de los dos periodistas a los cuales Elon Musk le ha entregado documentos para que puedan, básicamente, analizarlos y determinar cuáles son los que deberían ser puestos frente al público. Puso un suplemento sobre los archivos de Twitter para explicar por qué todavía no se han publicado más. Y pues es muy, muy interesante. Muy interesante. Vamos a ver qué fue lo que dice Matt Taibi. Y los suplementos de archivos de Twitter. El viernes se publicó aquí la primera entrega de los archivos de Twitter. Esperábamos publicar más durante el fin de semana y muchos se preguntaron por qué hubo un retraso. Ahora podemos contarte parte del por qué. El martes, el asesor general adjunto de Twitter y ex asesor general del FBI, Jim Baker, fue despedido. Entre las razones, el examinar el primer lote de archivos de Twitter sin conocimiento de la nueva administración de Elon Musk. El proceso de producción de los archivos de Twitter involucró la entrega a dos periodistas, Barry Wise y mi persona, Matt Taibi, a través de un abogado cercano a la nueva gerencia de Musk. Sin embargo, después del lote inicial de archivos, las cosas se complicaron. Durante el fin de semana, mientras lidiamos con obstáculos para las nuevas búsquedas, fue Barry Wise quien descubrió que la persona encargada de liberar los archivos era alguien llamado Jim. Alguien llamado, a veces seguro, seguramente, ese alguien llamado Jim que está encargado de liberar los archivos a estos periodistas para que los puedan ver y publicar, seguramente no es el mismo Jim Baker, ex asesor general del FBI, ¿verdad? Pues resulta que Barry Wise fue la persona que decidió preguntar cuál era el apellido de este Jim. La respuesta fue Jim Baker. Mi mundíbula cayó al suelo, dice Wise. El primer lote de archivos que ambos reporteros recibieron estaba marcado como correos electrónicos de Spectra Baker. Spectra Baker, claro, no podía faltar algo como esto que parece el título de la próxima película de James Bond. Spectra Baker es una figura controvertida y, por cierto, por si, déjenme explicarles exactamente, por si acaso no están siguiendo muy de cerca lo que acabo de leer. El ex asesor general del FBI, que van a ver, tuvo un historial bastante interesante dentro de su rol en el FBI, no es solamente un ex asesor general del FBI cualquiera, que era una muy buena persona, un día decidió retirarse y, bueno, buscó un nuevo horizonte en Twitter, no, no, no. Pero esa persona estaba viendo, sin tener la autorización de la nueva administración de Elon Musk, y sin que ellos siquiera lo supieran, estaba examinando el primer lote de los archivos de Twitter. Lo estaba haciendo por su cuenta, por motivos, estoy seguro, totalmente nobles, vale. ¿Ustedes por qué se van a poner a pensar mal? Él estaba examinando esos archivos porque él quería ver si había algún tipo de problema de redacción, para que él lo pudiera corregir, ¿verdad? Para ahorrarle la pena a Matt Tive y a Barry Wise, que fuesen a publicar algo, estuviese mal escroto. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esa primera parte. Él estaba investigando estos archivos de Twitter sin la autorización y el conocimiento de nadie dentro de la administración de Twitter de la actualidad. Pero no solo eso, sino que ese mismo Jim era la persona encargada de soltar más archivos a estos periodistas. Y resulta que, al parecer, estaba evitando hacerlo. Y por eso indica aquí, al parecer, Matt Tive y Barry Wise que durante el fin de semana estaban lidiando con muchos obstáculos para poder recibir más archivos. Y por eso fue que se hizo la pregunta sobre quién es la persona que nos está teniendo que dar estos archivos, por qué se está tardando tanto tiempo. Muy curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero, como dije, no es solamente un sujeto común y corriente que solía trabajar para el FBI. Baker es una figura controvertida. Ha sido una especie de celic de las controversias del FBI desde el 2016, desde el dossier de Steele hasta el desastre del Alpha Server. Renunció en el 2018 tras una investigación por filtraciones a la prensa. La noticia de que Baker estaba revisando los archivos de Twitter sorprendió a todos los involucrados, por decirlo menos. El nuevo jefe de Twitter, Elon Musk, actuó rápidamente para despedir a Baker el martes y los reporteros reanudaron las búsquedas a través del material de los archivos de Twitter en una gran cantidad del día de hoy. Aparecerá la próxima entrega de los archivos de Twitter. Manténgase al tanto. Creo que Elon Musk debería poner, ¿verdad?, un equipo de editores para que le haga trailers a cada uno de estos segmentos, ¿verdad? Para que sea algo como un estreno cinematográfico. El dinero no le falta para poder hacer algo con eso. Pero, entonces, para darles un poco más de información sobre este sujeto. Jim Baker, según Jonathan Turley, quien es un erudito legal reconocido a nivel nacional en Estados Unidos, Baker ha aparecido repetidamente en las investigaciones rusas iniciadas por el Departamento de Justicia, incluido el engaño que involucra el Alpha Bank ruso, cuando el abogado de la campaña de Clinton, Michael Sussman, quiso plantar la extraña afirmación falsa de un canal de comunicación secreto entre la campaña de Trump y el Kremlin, Baker fue su contacto de marcación rápida. Entonces, cuando el ex abogado de la campaña de Hillary Clinton, quien él después estuvo bajo su propia investigación criminal, en la cual, por cierto, Jim Baker testificó en esa investigación, en el juicio de Michael Sussman, resulta que ese abogado de la campaña de Hillary Clinton en el 2016, quien estuvo involucrado en gran medida en crear esta narrativa de que Trump tenía un contacto directo con organismos rusos y que era un aliado, un espío infiltrado de Putin, esa misma persona tenía como un contacto rápido con una persona muy cercana a Jim Baker. Entonces, el nombre de Baker también apareció de manera destacada en las controversias relacionadas con las otras acusaciones del FBI relacionadas con Rusia y Trump. Fue efectivamente expulsado del FBI debido a su papel y, según los informes, se encuentra bajo investigación criminal. Entonces, una persona, nada más para desglosar esto y resumirlo, ponerlo en un paquetico chiquitico. Una persona que solía ser asesor general del FBI, que tuvo un rol activo, al parecer, en ayudar a la estructura de esta narrativa de Trump y Rusia por hacer cosas como las que se les acusa en esta investigación criminal de hacer, que es filtrar información referente a las investigaciones a la prensa. Porque, obviamente, desde el punto de vista de quienes crearon esta narrativa para tratar de arruinar a Trump, ellos sabían que, en cualquier momento que se fuese a culminar la investigación, como efectivamente ocurrió con la investigación de Robert Mueller, no iban a dar con ninguna conexión real, no iban a dar con nada que pudiese decir que Trump verdaderamente era un espía o un agente de Rusia, de Putin. Entonces, lo más que podían esperar hacer era arruinar la imagen de Trump lo más posible durante la investigación. Entonces, en lugar de hacer lo que, por ejemplo, se hizo, al parecer, durante varios años con investigaciones a figuras como Hunter Biden, que es no hablar al respecto, que es no decir nada al público al respecto, hicieron todo lo contrario y empezaron a filtrar datos. Podría haber esto, podría haber aquello, había una vía de comunicación, fuentes cercanas dicen que Trump se reunía con Putin cada fin de semana a comerse dos Big Macs. Entonces, cuando tenemos ese tipo de filtraciones constantes, el impacto que esto está haciendo es que las personas, durante la investigación, que puede ser un mes, un año o dos años, como lo fue la investigación a Trump, durante ese tiempo, las personas se ponen a cuestionar, ya va, pero si están investigando, lo debe ser por algo. O sea, si está bajo esta investigación criminal, por algo debe ser, algo deben haber visto. Entonces, para ese sector de la población, ¿verdad?, personas van a asumir que Trump era culpable de antemano de algo, porque si no, ¿por qué lo habrían estado investigando? Es la misma narrativa que la persona que dice, bueno, si la policía te detuvo por algo fue, si la policía se metió en tu casa por algo fue, algo tuviste que haber estado haciendo. Esa misma mentalidad termina siendo que personas asuman que Trump era culpable. Y para el momento en el que se anuncie que no se llegó a nada, que no se encontró nada por medio de la investigación, habrá pasado tanto tiempo de personas asumiendo que Trump era culpable de antemano, que verdaderamente el resultado final en el que se dice que no encontramos nada, no va a hacer que esas personas dejen de pensar que Trump era un agente de Putin. Entonces, ese fue el impacto que se estaba buscando hacer, y que yo estoy seguro, una buena cantidad de personas se logró hacer. Ahora, por fuera de eso, también quiero mencionar el tema, ¿verdad?, de que Washington es tan incestuoso, ¿vale?, tan incestuoso. Una cosa tremenda. Si ustedes se ponen a ver, yo les invito, ¿verdad?, yo les invito a que si están aburridos un día, ¿verdad?, porque es un tema relativamente monótono, pero si están aburridos, pónganse a ver en cualquier sector de Washington, ya sea el sector financiero, ya sean las grandes agencias publicitarias, ya sean las compañías tecnológicas que tienen bases o que tienen oficinas en Washington, básicamente en cualquier sector importante, en compañías, inclusive internacionales, compañías como las compañías de gas natural en Ucrania, donde cierta persona estaba recibiendo 100 mil dólares al mes por su expertisio, ¿verdad?, tal expertisio que tenía de toda una vida repleta de experiencia en este campo, es cierto hijo de cierto presidente más popular de la historia, pero resulta que si ustedes se ponen a investigar las personas que son asesores, especialmente asesores, ¿verdad?, estos suelen ser los roles predilectos de estas personas a las que me refiero, si ustedes se ponen a investigar el historial de muchos de esos asesores, van a ver que muchas veces estaban involucrados en entidades federales, el FBI, la CIA, el Departamento de Impuestos, el IRS, cualquiera de estas entidades federales, y también muchas veces eran expolíticos, congresistas, senadores, especialmente demócratas, pero también hay republicanos que terminan haciendo exactamente lo mismo y vendiéndose por el mejor postor más adelante, pero resulta que cuando ustedes empiezan a trazar esos pasos, se empiezan a preguntar, ya va, ¿pero qué hace una persona que no sabe ni siquiera encender su teléfono trabajando de asesor por una compañía tecnológica? ¿Qué hace una persona que nunca en su vida ha podido siquiera balancear una chequera siendo asesor de una gran compañía financiera? Pues obviamente lo que hacen es primero tener sus contactos directos con entidades y con personas que siguen trabajando en puestos oficiales, que obviamente pueden expeditar y facilitar muchas cosas para estas compañías, entonces básicamente están funcionando como lobbyistas, ¿verdad?, para estas compañías por medio de los contactos que ellos establecieron en sus carreras previas en estas entidades federales, y encima de eso es por medio de que a veces quizás, y aquí es donde salen los gorritos de papel aluminio, ¿verdad?, a veces quizás no se retiraron todavía, a veces quizás no dejaron de trabajar para las compañías en las que estaban previamente. Y esto no es tan descabellado, porque nosotros tenemos incontables ejemplos de esto, obviamente para aplicaciones legítimas, ¿verdad?, o por ejemplo cuando este sujeto, Joaquín García, si no me equivoco, se infiltró en la familia Gambini, la familia de mafia, ¿verdad?, o también cuando un agente del Departamento de Impuestos, el IRS, se infiltró en el cartel de Pablo Escobar, en este tipo de escenarios, ¿verdad?, no solo es admitido y reconocido públicamente, sino que se hacen documentales al respecto, se hacen películas al respecto. Hay una película, por cierto, de un tema parecido, con Tom Cruise, se llama American Made, si no me equivoco, American Made. Aprovecho, ¿verdad?, se me acaba de venir a la mente esa película, aprovecho para mencionarla, porque qué película tan buena, miren esto, si no lo han visto, si no lo han visto, se la recomiendo, es una historia real, y es muy, muy interesante, muy buena película, pero esos obviamente son escenarios públicos, pero ustedes creen que son los únicos escenarios donde esto pasa, ustedes creen que no hay un incentivo bastante grande para quienes están literalmente investigando actualmente a Elon Musk, no solo por Twitter, sino ahora también por algunas de sus otras compañías, algunas de sus otras entidades, pero estas mismas organizaciones que están investigando a Elon Musk, viendo de qué forma pueden acusarlo de hacer algo nefasto, no creen que también existe un interés de tener personas que supuestamente son empleados de Twitter, cuando al mismo tiempo quizás estén ejerciendo un rol también por fuera de la oficina. Pero bueno, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz. Paz.